Piensen en esto, me costó mucho trabajo juntar las energías, los ánimos para hacer este video. Realmente lo que acaba de suceder me tumbó los ánimos. Venga, es un selfie. No hay otra solución. El ser humano es el lobo del ser humano. Hay una frase que dice así. Y bueno, la verdad de las cosas es que rebasa lo deprimente. Perdónenme que esté trastabillando tanto y moviendo la cámara. Simplemente no sé cómo empezar a decirlo. Pero bueno, lo daré como nota primero. Hace dos días, casi, mientras un convoy de autobuses estaba trasladando cientos de personas fuera de la zona de peligro de la ciudad de Alepo. Pertenecientes a las minorías chiitas, simpatizantes del gobierno de Bashar al-Assad. Como parte de un plan de intercambio, en donde de la zona controlada por el gobierno de Bashar al-Assad, al mismo tiempo iban a ser trasladados, simpatizantes de Daesh o de ISIS, sunitas. Los que estaban siendo trasladados hacia Damasco, por la zona, desde la zona controlada por Daesh, estaban tomando los autobuses que estaban estacionados. Y llegó una furgoneta, una van repartidora de papitas, así como lo oyen. Una van repartidora de papitas sabritas, de ese estilo, botanas. Y empezó a repartir a diestra y siniestra bolsas de frituras a los niños que se encontraban ahí, esperando abordar los autobuses. La furgoneta arrancó y empezó a repartir todas estas frituras y los niños, en masa, en bola, como se diría coloquialmente, empezaron a perseguir a la furgoneta, hasta que ésta se detuvo cerca de los autobuses y esperó a que los niños rodearan el vehículo. Los padres los dejaron porque, como lo dijo una sobreviviente, y aquí ya me estoy adelantando con ese adjetivo, los dejaron porque los niños tenían más de dos años de no probar ese tipo de dulces, de botanas. La furgoneta se rodeó de niños y, en ese momento, el que estaba dentro de ella, el atacante terrorista suicida, detonó la camioneta. Las escenas que están circulando por internet rebasan cualquier adjetivo, cualquier sentimiento que yo pueda tener. Ciertamente estoy extremadamente deprimido porque son, hasta el momento, se calculan, se cuentan más de 80 niños que murieron desintegrados, despedazados, quemados, hechos pedazos por la explosión. La cifra total todavía no se alcanza, todavía no es definitiva, pero se calculan más de 150 muertos. Ahora, hay que recalcar que este convoy estaba planeado para transportar mujeres, niños, ancianos y enfermos. Así que la gran mayoría de estos, de las víctimas mortales, cuyas escenas son dantescas, son esos, inocentes que ni siquiera tienen el potencial para convertirse en soldados o en militantes. eran gente, personas, simpatizantes del gobierno legítimo de Bashar al-Assad, que únicamente estaban esperando ser transportadas a una zona segura. Después de vivir años enteros bajo el yugo de ISIS, de Daesh. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo podemos interpretar? ¿Cómo podemos dar un comentario editorial ante esto? Lo único que, utilizando una mala palabra que no debería usar, lo único que se me antoja decir, es que los Estados Unidos, tarde o temprano, tendrán que pagar por todo esto. ¿Por qué esto no lo provocó Daesh? ¿O los rebeldes moderados? Es un selfie, por lo tanto. Todo esto es provocado por los Estados Unidos, por su gobierno, no por la población, hay que ser siempre claros con ello. Pero ciertamente la población también carga una cantidad, un porcentaje de responsabilidad. Hasta yo, que vivo en un país que apoya a Estados Unidos, que es miembro de la OTAN. ¿Pero qué podemos hacer? No hay nada, solamente indignación. Yo no quiero invitarlos a que vean las escenas. Son macabras, son dantescas. Porque los autobuses quedaron completamente destrozados y había cuerpos por todos lados, incluyendo cuerpos saliendo por las ventanas de los autobuses que quedaron hechos pedazos también. Cuerpos de niños, por todos lados, niños sobrevivientes corriendo, con la cara irreconocible porque está totalmente bañada en su propia sangre. Se ve a fotógrafos sirios, por ejemplo, hay una imagen muy impresionante de un fotógrafo sirio que está tirado sobre sus rodillas, devastado, rodeado de cuerpos de niños. Ya no pudo seguir su trabajo de fotografiar como corresponsal de guerra. Tenía que dar la nota, seguramente voy a comentar más al respecto después. Ya no sé qué más que decir por el momento. Ya no sé. Recuerden que este video va a ser automáticamente desmonetizado por YouTube. Ojalá por ahí haya gente todavía que quiera apoyar este canal a través de Patreon y Paypal. Piensen en ello.